Más de 19.000 hectáreas permanecen ociosas en una provincia que requiere crecer en al menos unas 4.500 para acercarse al propósito nacional de lograr 30 libras de viandas y vegetales per cápita. Al recorrer áreas de Juraguá, Unidad Empresarial de Base del Agropecuario Orquita en el municipio de Abreus, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, exhortó no solo a sembrar sino con mayores rendimientos como única forma de disminuir precios hoy abusivos y lograr el acceso a la alimentación de la población de menos ingresos. Máquinas de riego adquiridas a través de un crédito saharaui completarán las necesarias para el proyecto de irrigar 1.200 hectáreas, para lo cual se acometen obras hidráulicas que deberán concluir con el año, aseguraron las máximas autoridades políticas y gubernamental de la provincia, Maridé Fernández López y Alexander Corona Quintero, respectivamente. Sobre las posibilidades de procesamiento de alimentos en la miniindustria El Tostón, indagó en diálogo con ese colectivo. También llegó su reconocimiento a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, que anticipó en cuatro días el plazo pactado para el mantenimiento de una de sus unidades en medio de una severa crisis de generación en todo el país. En la planta, por 41 años vanguardia nacional, se interesó por las inconformidades salariales que luego del reordenamiento ha provocado el éxodo de jóvenes, muchos expertos en la operación de la planta. Tras dos días de trabajo de la visita parlamentaria a Cienfuegos, Lazo Hernández dialogó con los presidentes de los 19 consejos populares sobre el programa de atención integral a las comunidades que da prioridad a problemas de larga data. Los recursos no van a aparecer de ahora para ahorita. Y los problemas acumulados que tenemos, tampoco el país tiene los recursos para resolverlos todos. Incluso a veces hay que ver si hay una necesidad muy grande y esa necesidad cuesta X cantidad de recursos, si a lo mejor esa la aguantamos y hacemos otras necesidades que le resuelvan a más gente con el mismo recurso. En la variada de Reina de la ciudad capital reafirmó en contacto con las masas un concepto esencial de gobierno, la participación activa del pueblo en cada una de las transformaciones.